Bienvenidos a mi canal Alvarado Contigo Mi nombre es Giovanni Alvarado Y te mando un abrazo y un saludo En donde quiera que te encuentres En esta oportunidad Vamos a aprender como hacer El layout para Joicear y para nuestro Rafter, vamos a estar utilizando Este techo Que esta a mi espalda Para ver como es que vamos a Sacar el layout, para ver Como es que va a ser el layout de los Rafters y como es el layout De los joices Así que vamos a darle Así es como vamos a sacar El layout de aca De aca Me voy a enganchar hasta aca Y voy a ver cuanto tiene Y luego les enseño Como hacer el layout De esa pared para el techo Voy a engancharme de aca Hasta aca Que nos enganchamos de aca Y tengo la cantidad de once y medio Antes de pasar A lo practico Vamos a hacer un poco de teoría Para poder darme a entender Lo que voy a hacer en la practica Y para que ustedes tengan una base Verdad Como es que se hace el layout Para hacer los Rafters Este dibujo que he hecho ahorita Es a base A lo que vamos a estar haciendo En la practica Una vez nosotros ya sabemos Que tenemos la cantidad De once pies Media pulgada De aca a aca Estas rayas de afuera Van a representar Nuestra pared Una vez Sabemos que esta Es nuestra pared Lo otro Para que ustedes Lo puedan ver Verdad Lo otro Esta linea que esta aqui Van a representar Nuestro hips Asi se llama en ingles Hip Y esta linea que esta aqui Va a representar Nuestro reach Entonces Ya una vez Tenemos Nombrado cada parte De lo que Para poder entender Verdad Ahora Lo que vamos a decir Es que De esta parte De aqui Esta linea Hasta esta otra Tenemos la cantidad De Dijimos que eran Once pies Once pies Media pulgada Eso es lo que Nosotros tenemos Verdad De gancho a gancho Ahora Lo que voy a estar Enseñando Es Que tenemos que sacar El centro Verdad De ese De esta cantidad Y esta cantidad El centro De once pies Media pulgada Va Va a ser Cinco pies Seis Un cuarto Este es el centro Cinco pies Seis Un cuarto Esa es la cantidad Que va a haber Desde aca Hasta el mero centro De nuestro Voy a hacer una pequeña linea Aca Centro De nuestra De nuestra pared Enganchado De gancho A gancho Ahora bien Lo que va a pasar Es que Una vez ya sabemos Que tenemos Cinco seis Un cuarto Al mero centro Lo que vamos a hacer Es que vamos A dividir Verdad Tres cuartos Para cada lado Voy a poner un ejemplo De aquí Hacia aca Vamos a poner Tres cuartos Tres cuartos En pulgadas Y para aca Tres cuartos Si sumamos Estos tres cuartos Y tres cuartos Vamos a tener La cantidad De una y media Entonces esta una y media Va a ser Voy a hacer Unas lineas Aca Si sabemos Que este es el centro Entonces vamos a poner Para aca Tres cuartos Y para aca Tres cuartos Entonces De aca Hasta aqui Tenemos Una Y media Ahí esta Una y media Pulgada Verdad Eso es lo que hay Desde aca Hasta aca Ahora Lo que voy a hacer En la practica Es que En esta parte De aca De mi De mi marca De mis tres cuartos Aqui Yo voy a poner Un clavo Ok Voy a poner un clavo Por que Porque en esta una y media Yo lo que voy a hacer Aca Es que voy a poner Una R Acá Voy a poner Una R Ok Y entonces Ahí cabalito En el centro Hay una y media Y entonces Ahí va a ir Mi rafter Verdad La R Va a significar Mi rafter Pero ahora Yo tengo que poner Una X Verdad La X Va a significar Donde va a ir El joist Que vamos a instalar Porque En este momento Estamos haciendo El layout Para los rafters Y para los joists Por lo tanto Lo que van a ir primero Antes que los rafters Son los joists Entonces Nosotros vamos a poner Una X Aca Entonces Aquí En esta línea De acá Voy a poner Mi clavo Por lo tanto Vamos a poner Que De La primer marca Que vamos a encontrarnos En la cinta Van a ser Nuestras 16 pulgadas Digamos que Están acá Aquí van a estar Mis 16 pulgadas Entonces Ahí Yo voy a poner Una X Para allá Porque si Fija Si aquí dijimos Que tenemos un clavo Verdad En este lado Tenemos un clavo Para allá Van a ir Nuestras X Luego La otra marca Que vamos a encontrar Van a ser Dos pies Que van a ir a ser Por acá Entonces Una vez ya sabemos Que la X va para allá Y nuestra R Va hacia acá Entonces Lo que vamos a hacer Es que con nuestro lápido Vamos a poner Una R Para acá Entonces El próximo que viene Va a ser Nuestro 16 Que serían Las 32 pulgadas 16 más 16 32 pulgadas Entonces Va a ser Acá Y Nuestra X Va Hacia Hacia adelante ¿Verdad? Hacia aquel lado Así De esta manera Y luego Vamos a encontrarnos Con otra marca Que Va a venir Acá Y esa marca Que está ahí Ya nos vamos a encontrar Con la marca De los cuatro pies Y con la marca De nuestro 16 ¿Verdad? Entonces Para no perdernos Si la Si la X Está para allá Entonces vamos a poner La X acá Y la R La vamos a poner Para este lado Así De esta manera Así Es como vamos a estar Trabajando En la práctica Para que ustedes Me entiendan Y Lo mismo De este lado Siempre con mi cinta Como aquí En este extremo Va a estar Nuestro clavo Siempre De ahí Yo me voy a enchar La cinta Para este lado ¿Verdad? Entonces Vamos a hacer Voy a hacer las marcas La primer marca Dijimos Que era Para nuestro 16 Y Dijimos que la X Si se fija Va para aquel lado Entonces La ponemos De este lado La otra marca Que nos vamos a encontrar Dijimos Va a ser De nuestro De nuestro Rafter Y la marca Va a ir Para este extremo Para este lado Luego nos encontramos Con otra marca Que va a ser La marca De nuestros 32 pulgadas Entonces La X Va a ir Siempre para aquel lado ¿Verdad? Y luego Nos vamos a encontrar Con la última marca Está acá Que va a ser Siempre lo mismo Esta marca Es la de los Cuatro pies La X Va para aquel lado Y la R Para acá Así de esta manera R X Y ahí Y media Esa es la cantidad Que nosotros Tenemos Aquí la voy a poner Aquí Cinco pies Cinco Y media Y por qué Le estoy diciendo Eso Porque Da la casualidad Que si yo me engancho De esta pared Hasta este lado De mi clavo Voy a tener Cabalito La cantidad De cinco pies Cinco y media Y si me engancho De acá A este otro lado En donde no tenemos Clavos Pero siempre A nuestra una y media De acá Ahí nosotros Siempre vamos a tener La cantidad De cinco pies Cinco Un cuarto Por lo tanto Si yo me engancho De acá Hasta donde está Mi clavo Voy a poner Cinco pies Cinco y media Hacia adelante Va a ser Nuestro Rafter O nuestro Layout Ahorita Me voy a explicar Porque como aquí Estamos haciendo El layout De un roof Que va a llevar Hips Entonces Si nosotros dijimos Que aquí vamos a poner Un rafter De aquí Voy a hacer una marca Aquí en el mero centro Va a llevar un rafter Rafter Entonces Si aquí va a llevar Un rafter Aquí Va a llevar otro rafter En donde empieza Mi reach Que está aquí En donde empieza Mi reach Ahí va a llevar Otro rafter De este lado Y de este otro lado Ahí Va a llevar Nuestro rafter Por lo tanto Nosotros tenemos que saber Cuanto vamos a tener Enganchado De esta pared Hacia aquí Y la misma cantidad Le vamos a dar acá Entonces yo le dije Que teníamos La cantidad De cinco pies Cinco y media Ya restándole Ya restándole Ya restándole Los tres cuartos Después del centro Entonces Desde acá Enganchado de acá Hasta acá Voy a poner Aquí vamos a poner Una marca Que van a ser Cinco pies Cinco Y media Luego Después de esto Yo voy a poner Otra marca Acá Que van a ser Cinco pies Le voy a Ahorita voy a montar Una y media Porque una y media Es lo que mide Mi roster ¿Verdad? Eso es lo que mide Mi roster Una y media Entonces Hasta este lado De aquí Tengo Tengo cinco pies Cinco y media Ahora le tengo Que aumentar Una y media Y esa una y media Va a ser Que mi 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 marca En mi cinta En mi cinta Perdón La marca Que le voy a poner Para decir De cinco pies Siete pulgadas Esta va a ser La cantidad Cinco pies Siete pulgadas Va a ser Desde aquí Hasta aquí Y para que es eso Para que Este roster Que tenemos acá Vaya sentado Sentado Acá Rafter Ahora Ya sabemos Que aquí Va a ir acabado Nuestro rafter Ahora De aquí Usted Va a ver Para donde Es que va a poner Su clavo Usted puede poner Su clavo Aquí O puede poner Su clavo Aquí No importa Para que lado Voy a dar un ejemplo Para que me entienda Digamos que usted Pone el clavo Aquí De este lado Y entonces La X La vamos a poner Acá Entonces Su clavo Verdad Tiene que ir En esta parte De aquí En esta marca Que hizo Para que Para que cuando usted Se enganche La R La ponga para allá Y la X La ponga Hacia el extremo Así como hicimos El layout De acá arriba Lo otro Que tenemos que tener Mucho cuidado También Es este Que así como hicimos Aquí Lo tenemos que hacer Del otro lado Para que Esta parte De aquí Esta parte De aquí Y esta parte De aquí Tengan todas La misma cantidad Entonces Voy a tener Cinco pies Cinco Y media Más una y media ¿Verdad? Que van a ser Cinco pies siete Que va a ir Sentado Nuestro Rafter Entonces Una vez ya hicimos Todo el layout De aquí Así como lo hicimos Acá Lo que tenemos Que ver Es Cuando ya estemos En esta pared Haciendo el layout Tenemos que ver En donde fue Que nosotros Aquí pusimos Nuestra X Para que A la hora de poner Nuestra X De este lado De la pared Vaya A trabajar Exactamente Con la misma X Que va a ir allá Un ejemplo Lo voy a poner De este lado Para Que el rafter Y el rafter Trabajen En la misma dirección Y el Joyce Y el Joyce Trabajen En la misma dirección Para que cuando Empecemos a hacer El layout Tanto la X Vaya a trabajar Igual Con la X De acá Y el rafter Con el rafter De este otro lado Porque Digamos que Voy a trabajar Con el verde Ahorita Digamos que Aquí voy a poner Un Joyce Entonces Aquí está el Joyce De acá a acá Y de aquí a acá Y este va a venir A ser De acá a acá Nuestro rafter Y de aquí a aquí Otro rafter Este Joyce Pues cruza De lado a lado Es por esa razón Que nosotros Tenemos que ver Bien exactamente Donde pusimos El layout ¿Verdad? O la X Para venirlo a poner En este otro extremo De ahí Pues ya se saca Leyado para un lado Y saque Leyado para el otro lado Llevando la misma Dinámica Que hicimos Aquí al principio Y seguimos Con el video En la práctica Entonces De 11 pies Media pulgada La mitad De 11 pies Media pulgada Vendría a ser 5 pies 6 1 cuarto Este es el centro Ahora Ahora Una vez ya tenga El centro Voy a marcar 3 cuartos Para acá Y 3 cuartos Para el otro lado Y ahí Es donde voy a colocar Mi rafter Luego Luego con mi escuadra Pongo Mi escuadra Y ya tengo El centro Acá Pero ya tengo 3 cuartos Para un lado Y 3 cuartos Para el otro Y entonces Ya me quedo De 1 y medio Entonces Ahí va Mi rafter Ahora voy a poner Mi X Mi X La puse Hacia allá Entonces Voy a poner Un clavo En medio Entre La El rafter Que es una R Y la X Que es un Joyce Luego Después de que ponga Este clavo La R Ven para allá Y la X Viene para este lado Y así Es como sacamos El layout Aquí tengo 16 Para adelante La X Aquí tengo Dos pies Para atrás La R Que significa Rafter Que va hacia allá Y la X De este lado Como voy Estoy enganchado Del mismo clavo La X La voy a poner Siempre Para aquel lado Y la R La voy a poner Para allá En mis dos pies Acordémonos Que para el rafter Nosotros ponemos Dos pies Para el layout De un rafter Y 16 pulgadas Para el layout De uno Joyce Ahora Ahora, lo que voy a hacer es que voy a sacar mi número hasta el clavo, por decirlo así. Y tengo cinco pies, cinco y media hacia adelante. Voy a poner mi R para mi rafter. Ya les voy a explicar todo cómo. Ok, ahí tengo mi clavo. Se pueden dar cuenta que la R está para aquel lado y la X está para acá. Entonces, voy a levantar mi cámara para que ustedes vean. Ahora, la misma cantidad que tiene desde allá hasta el clavo, voy a poner la misma cantidad de esta esquina hacia allá. Y ese va a ser mi layout. Dijimos que eran cinco pies enganchados de la esquina, cinco pies, cinco y media. Cinco pies, cinco y media. Y hacia adelante viene otro raste. Pero aquí voy a volver a poner cinco pies, cinco y media, más una y media, cinco pies, siete. Entonces, ahí hago la marca del rafter. Y aquí puedo volver a poner mi choice de layout para cualquier lado que yo quiera. Mi layout para el choice. Entonces, ya tengo aquí cinco pies, cinco y media de adelante en mi rafter. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a poner para atrás, entonces, mi choice. Y voy a hacer lo mismo que hice allá. Voy a poner un clavo. Y así, hago un layout. Ya sé que la R está para allá y la X va a estar para atrás. Y ya sé que la R está para atrás. Ok, aquí está la medida. Y de aquella esquina dijimos que nos había dado cinco pies, cinco y media. Y para adelante el rafter. Y entonces, esta pared es larga. Pero, si se dan cuenta, hice lo mismo. De esta esquina, perdón, de esta esquina me enganché. Y puse cinco pies, cinco y media, hasta esta de ahí, a este clavo. Vemos que la R está para allá y la X para acá. Entonces, yo aquí, se fijan, la X para este lado. Y la R para el otro lado, para atrás. Miren, así, de esta manera, ¿ve? Y aquí, en los cuatro pies, tenemos los 16 y la R. Siempre es así. Entonces, ahí, así, para allá, voy a hacer lo mismo. Voy a poner la X siempre para este lado. Y la R va para aquel lado. Ok. Así, allá sería el centro. Esa pared es la de donde sacamos el centro. Entonces, con mi cinta, vemos que puse lo mismo acá, miren. Cinco pies, cinco y media. Ahí están mis cinco pies, cinco y media. Y luego, para adelante serían cinco pies, siete. ¿Verdad? Entonces, ahí voy a poner mi rafter. Y luego, para atrás, voy a poner mi X. Así como hice de aquel lado, que puse la X para atrás. Y la R hacia adelante. Así también aquí, el cinco pies, cinco y media. Aquí, en medio, voy a poner una R. Y para atrás voy a poner la X. Ok. Aquí ya marqué con mi escuadra. Aquí serían los cinco pies, cinco y media. Más una y media, serían cinco pies, siete. Mi X para atrás y mi R para adelante. Y así es como se saca el layout de una casa, cuando va a ser con hips. Aquí ya están ellos, los Joyce acostados, para que los clave. Ahorita, los vamos a clavar. Ya los clave. Se pueden dar cuenta. Aquí tengo la R. Aquí tengo, donde estaba la X, el Joyce. Y aquí, es donde voy a sentado el rafter del centro. Este que está aquí acostado. Ese, nosotros en inglés le llamamos tail o cola, de Joyce. Entonces, vamos a clavarlo ahorita. Lo voy a clavar. Y ahorita van a ver cómo queda. Así que, nosotros lo ponemos de esta manera. Lo traemos hasta acá. Para sacar de un solo el layout que hay en mi pared, hacia el Joyce. Así de esa manera, las colas nos quedan derechas. Y lo hacemos ahorita mismo. Antes de clavar los rafters, lo ponemos todo. Ahorita les voy a estar diciendo, cuando ya termine, cómo queda terminado. Algo que les quería explicar. Que aunque ahí, tengo mi layout. Ok. Aunque ese que está ahí, es mi layout. Del Joyceado, por ejemplo. De 16 a 16. Esa marca también tiene 16. Yo no lo voy a clavar ahí. Sino que lo voy a clavar de acá. Me van a mandar unas colas ahorita, de dos pies, hacia allá. A donde ellos queden, digamos. Entonces, las colas que me van a mandar, van a medir dos pies. Y lo hacemos con el propósito de que cuando nosotros pongamos el rafter. Este Joyce, que nos queda así como ese. No nos vaya a estorbar. Por quedarnos muy cerca a la pared. Sino que nos quede un buen espacio. Verdad, depende de donde me quedan los dos pies. Y entonces, eso nos da el espacio para que no me estorbe en el rafter. Ahorita, cuando lo clave, les voy a enseñar cómo va a quedar. ¿Qué, amigo? De esa manera, los clavo a los Joyce. Acuérdense que este es el Joyce. Y estos son mis colas. Ellas tienen dos pies. Entonces, así los clavo. Y acá, ya están instalados. Mira. Aquí ya están instalados. Ya ahora sí de aquí, hasta aquí tengo dos pies. Ahora mi rafter ya no me va a estorbar. Y así es como los clavo. Ok. Ahora sí ya tengo todo instalado. Si se dan cuenta, de aquí a aquí no hay 16. Porque acá estaba mi 16. Pero como les dije, que yo necesito tener dos pies de espacio. Estas colas miden dos pies. Entonces, por eso es que este Joyce y este Joyce me quedan cerca. Pero, está bien. No hay problema, sí. Entonces, ya tengo espacio aquí para poner un rafter. Mi rafter de aquel lado. Y un rafter que va a salir de por acá, que es el centro. Sale para allá. Que es el King. Y así, es como se hace el layout para nuestros rafters. Y así ya está terminado el techo. Ustedes pueden ver, como de aquí, tenemos nuestras colas de dos pies de Joyce. Y aquí está nuestro rafter, corriendo de esta manera. Y se pueden dar cuenta que, pues, hay un espacio entre este Joyce y él. Entonces, esto nos sirve para poner, por ejemplo, este pitch que estamos haciendo o que hicimos, es un 8. Entonces, es un 8. Entonces, pero, pueden empezar desde 7, pitch 7, pitch 8, pitch 9, pitch 10. Y utilizar estas mismas colas y no va a haber ningún problema. Esto le ayuda a uno como fraymero a dejarlo de esta manera. Y allá, también ya estamos, pues, limpios con eso, ¿verdad? Y eso les quería mostrar. Gracias por haber visto el video. No olvides de suscribirte. Déjame tu like. No olvides de activar la campanita de notificaciones para que seas el primero, ¿verdad? En ver los videos que estoy subiendo cada semana. Te quiero agradecer. Y nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.